¿Cómo están queridas mamás, queridas maestras de los niños de primarios? Estoy muy agradecida a Dios el poder estar nuevamente con cada una de ustedes. Llegamos a la lección número 7, vasos de barro. Este sábado nuestros niños van a aprender que Dios nos moldea, Dios nos transforma. Dios es nuestro alfarero. Aquí tenemos una figura de Jesús con una vasija de barro. Nosotros somos esa vasija, esa tierra. Nuestros niños en este sábado van a aprender que Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Cada uno de nuestros niños son muy, muy especiales para Dios. Y Dios quiere lo mejor para ellos. Al repasar esta historia, nuestros niños se deben sentir confiados y seguros en las manos de Dios. Cuando ellos están confiados, ellos van a poder permitir que Dios los modele, que Dios los transforme. Y Dios los va a moldear de acuerdo a su voluntad. Esto es lo que vamos a aprender este sábado. En la historia bíblica de este sábado, Dios le pide a Neemías que vaya a visitar a un alfarero. Y Neemías va y observa el trabajo de un alfarero. Para esto, nosotros vamos a poder hablar con nuestros niños qué es un alfarero. Vamos a enseñarle algunas figuras a ellos. Vamos a definir con ellos qué es un alfarero. Dice, el alfarero es la persona que hace el trabajo de alfarería. ¿Y qué es la alfarería? Es un oficio de hacer vasijas u otros objetos de barro. Eso es lo que hace un alfarero. Podemos hablar del tipo de barro o arcilla que los alfareros usan para poder hacer esas vasijas. Podemos hablar de los instrumentos que el alfarero usa para poder hacer sus vasijas. Especialmente ellos usan una mesita que se llama torno. Podemos nosotros enseñarles la figura o también podemos conseguir un torno. Este es de juguete. En las tiendas de juguetes podemos conseguirlo. Esta maquinita trabaja con batería. Entonces nosotros lo podemos encender aquí y ahí está dando vueltas. Esta maquinita también viene con algunas herramientas que los alfareros utilizan. Si nosotros conseguimos la maquinita sería excelente porque nuestros niños vamos a hacer ahora una masa y para que ellos traten de hacer su vasija en la maquinita. También podemos enseñarles a ellos figuras de diferentes alfareros. Cómo son, cómo se sientan, qué es lo que tienen ellos a la mano. Tienen el torno, tienen agua para lavarse las manos, para poder agarrar la masa de nuevo. Todo esto vamos a repasar con nuestros niños. Jesús es nuestro alfarero. Nosotros somos el barro y él nos va a moldear. Para este sábado hay varios coritos que nosotros podemos cantar. Uno es Vaso de Honra, el otro es Renuévame, porque estamos hablando que queremos que Dios nos transforme, que nos haga personas nuevas. En este corito que estamos compartiendo con ustedes están los dos juntos y también ya hemos compartido la música para que ustedes lo puedan cantar. Estaba comentando con ustedes que vamos a hablar del trabajo del alfarero y las herramientas que él tiene. Estoy compartiendo con ustedes algunos detalles de las herramientas, como por ejemplo el torno. Aquí nosotros podemos leer un poquito para ver cómo funciona y cómo lo usa. Y así podemos explicarle a los niños. Está el torno, el alambre, la esponja, la brocha, el rodillo. Todas esas herramientas que usa el alfarero para que nuestros niños puedan comprender un poquito más la historia de este sábado. ¿Qué materiales podemos usar para poder moldear con nuestros niños, hacer diferentes actividades? Podemos usar Play-Doh. Este Play-Doh es un material muy suave que podemos usarlo en nuestros minutos previos. Con este material nosotros podemos darle a nuestros niños y vamos a pedirle a ellos que lo amasen. Vamos a pedirle a ellos que lo puedan amasar un poquito. Después que lo amasan ellos lo pueden estirar con un rodillo y vamos a pedirle a ellos que puedan escribir su nombre en la masa. Sí, escriben su nombre y lo dejamos en un costadito de nuestra clase para que ellos se lo puedan llevar a su casa. Este material, si nosotros lo dejamos en el aire, se va a poner duro para que ellos lo puedan tener de recuerdo en su casa el nombre que hicieron en la escuela sabática. También tenemos otro material que es plastilina. Esta plastilina, cuando está nueva, a la hora de nosotros poder amasar, se siente bien duro. Hay que amasar mucho para que esta plastilina se vuelva suave. Esto también nosotros podemos usar con nuestros niños a la hora de la aplicación. Otro material que nosotros encontramos en la tienda de dólar o en tienda manualidades es una masa y esta masa es envase de arena. Tenemos que amasar fuerte primero para que esté compacta y no se derrumbe, así como la arena. Voy a compartir con ustedes una receta para hacer una masa. Esta masa nos va a resultar más económica hacerlo, nos rinde más cantidad para poder darle a nuestros niños una cantidad regular para que ellos puedan hacer su vaso, su jarra, su plato para poder compartir la historia. Para esto nosotros vamos a necesitar harina, sal y agua. La receta es al dos por uno. Ustedes pueden usar la medida que ustedes deseen, una taza, media taza, pero recuerden que es dos por uno. Dos de harina, uno de sal. Aquí yo tengo dos tazas de harina. Aquí le voy a poner una taza de sal. Vamos a mezclarlo aquí. Lo que voy a hacer es que me voy a poner guantes para poder hacer esta masa. Esto lo podemos también hacer con nuestros niños en los minutos previos. La harina que yo estoy usando es la harina de múltiples usos, ¿sí? Para poder hacer esta masa. Entonces me voy a poner los guantes y podemos usar pintura o podemos usar coloring food o el colorante de comida para poder darle color a nuestra masa. Podemos tener diferentes colores para poder darle a nuestros niños y que cada uno pueda escoger su color. Podemos hacer esto con nuestros niños en la clase. Cada uno tiene un recipiente y lo vamos haciendo y ellos eligen sus colores. Voy a ponerle un poquito de pintura marrón para darle color a nuestra masa. Entonces aquí le voy a agregar el agua. Si lo vamos a hacer con nuestros niños vamos a tener cuidado para que ellos no se ensucien, ¿sí? Entonces vamos a tratar de amasar, amasar para poder hacer nuestro molde o nuestra masa para poder moldear con nuestros niños. Vamos a tratar de mezclar todo para poder hacer nuestra masita. Como le eché color marrón, ya está formándose el color para que toda nuestra masita quede uniforme. Si nosotros vemos que queda muy aguado, podemos echarle un poquito más de harina. Pero vamos a mover primero bien todo la harina que tenemos aquí. Porque si nosotros medimos bien, va a estar exactas las medidas. Usando estos ingredientes nos va a salir más barato y vamos a poder hacer mayor cantidad de masa para poder darle a nuestros niños. Para que ellos puedan hacer, a la hora de la aplicación de la historia, puedan moldear ellos lo que ellos deseen. Pueden ser una taza, una jarra, un plato, de repente un animalito, algo que ellos deseen. Vamos a amasar bien, bien hasta que todo se compacte, hasta que todo se una. Nos va a llevar un poquito de tiempo, pero vale la pena hacerlo con nuestros niños para que ellos puedan mirar cómo es el proceso para poder moldear algo. Cómo Jesús nos moldea y nos transforma. Ahora, cuando nosotros estemos moldeando con ellos, cuando el alfarero está moldeando, no siempre a la primera vez que está haciendo una vasija, le sale la vasija. A veces esta vasija se rompe, pero lo vuelve a hacer. Une de nuevo toda la masa y lo vuelve a hacer hasta que le quede un vaso perfecto, una vasija perfecta. Así es Dios con nosotros. Dios nos está moldeando, nos está cambiando, pero a veces el enemigo nos ataca y no seguimos las instrucciones de Dios y el vaso o nosotros mismos, digamos así, nos rompemos. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús de nuevo toma la masa y empieza a transformarnos. Voy a mover la masa para aquí, para esta base que yo tengo, para poder seguir moldeando, ¿sí? Voy a poner lo que me queda aquí en la vasija para poder nosotros unirlo, para poder unir todo a la masa, que toda la masa quede bien incorporada. Si nosotros deseamos un colorcito más oscuro para el marrón, podemos ponerle un poquito más de pintura para poder amasar. Voy a ponerle un poquito más de pintura. Para ahorita que estoy amasando, me quede más. Estoy usando regular pintura, pero si nosotros usamos el coloring food o el colorante de comida va a ser menos porque es más fuerte. Entonces, vamos a seguir amasando. A veces como mamás o como maestras, cuando hacemos este tipo de actividades, pensamos, uy, en todo lo que vamos a ensuciar y después tenemos que limpiar. Pero en este caso, para esta historia, yo creo que vale la pena si nosotros tenemos cuidado, pero también si se ensucia, pues poder limpiar después. Porque los niños van a aprender. Y con los niños vamos a aprender cómo es que Dios transforma nuestras vidas. Vamos a estudiar con ellos y vamos a repasar. Miren cómo está quedando mi masa. Miren cómo ha quedado mi masa. Esta masa la vamos a guardar para la hora de la aplicación de la historia. Para repasar nuestra historia este sábado, aquí yo hice una maqueta. Esta maqueta representa la casa del alfarero. Estas imágenes yo voy a compartir con ustedes para que ustedes lo puedan imprimir y también lo puedan hacer. Aquí yo hice una cajita. Esta cajita la forré y lo hice como un armario para que puedan poner las vasijas, el alfarero que hacía. Este armario, lo que yo puse fueron divisiones. Estas divisiones las hice forrando pedacitos de cartón. Estos pedacitos de cartón ustedes lo van a hacer a la medida de la cajita que ustedes tengan. Entonces, una vez que he forrado la cajita, en la parte de aquí de los costados he pegado pedacitos de cartón. Estos cartones me van a servir como base para que se pueda quedar parado la tablita. Esta tablita, como les decía, ustedes lo van a medir al tamaño que la cajita que ustedes están haciendo lo pueden forrar. Van a recortar vasijitas y las van a poner ahí. Entonces, aquí he puesto el armario con varias cántaros, tazas, platos que el alfarero hace. Y él lo tiene en su casa para que las personas que quieran venir y quieran comprar puedan elegir la vasija que ellos quieran. En nuestra historia, Dios le pide a Neemías que vaya a visitar al alfarero. Neemías viene a visitar al alfarero y él observa el trabajo del alfarero. Observa cómo el alfarero pone barro en su torno, empieza a girar y él con sus manos va moldeando. Pero también Neemías ve que mientras él está haciendo, a veces se rompe. Y Neemías dice, ¡Uh! ¡No! ¡Ya se rompió! ¡Ya se malogró! Y el alfarero le dice, ¡No! ¿Por qué? Porque juntamos el barro nuevamente y nuevamente lo pone en el torno y nuevamente empieza a formar una nueva vasija para que pueda quedar perfecta. Ese es el trabajo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios quería que Neemías aprendiera y entendiera para que él pueda ir a ayudar al pueblo de Israel. Esta es una linda historia. Cómo Dios puede trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Después de terminar la historia, nosotros tenemos aquí unos cantaritos y en cada cantarito hay preguntas para hacer reflexionar a nuestros niños. Como, ¿Cómo sienten la arcilla en sus manos? ¿Les gusta moldear cosas con arcilla? ¿Para qué se usa cada pieza de alfarería que hay aquí? ¿Para qué usamos las piezas de alfarería? ¿Cuál pieza es la más importante? Vamos a preguntarle a nuestros niños a ver qué ellos nos responden. La taza es importante si necesitas una bebida caliente. El plato es importante cuando quieres comer una comida. Sucede lo mismo con nosotros. Jesús nos hizo a todos para un propósito especial. Y todos somos muy importantes y valiosos. No todas las vasijas son iguales. Somos diferentes. Pero al ser diferentes también somos importantes. Y vamos a leer nuestro mensaje con nuestros niños. Dios me sostiene en sus manos y me moldea. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que nuestros niños sientan seguridad de que Dios los tiene a ellos en sus manos! Y que si nosotros hacemos algunas cosas que Dios desea que hagamos, Dios nos va a moldear. Estas cosas las vamos a ver ahorita en un ratito. Para el versículo de memoria de este sábado, yo tengo aquí unas vasijas. En estas vasijas que ustedes ven aquí están las vasijas. Están ilustradas para que los niños puedan entender el versículo. Y también están palabras del versículo. Vamos a repetir nosotros varias veces el versículo completo. Y después de esto, vamos a ir volteando las vasijas. Solamente van a quedar las palabras, ya no las figuras. Para que nuestros niños lo puedan repetir de memoria. Esta es una de las ideas para el versículo de memoria. Otra idea para el versículo de memoria es que nosotros hagamos manos. El alfarero para poder moldear usa sus manos. Y tenemos en manos también el versículo de memoria para que los niños se aprendan. Podemos darle a nuestros niños todo este juego de manos. Y nosotros vamos repitiendo el versículo y ellos lo van a poder ir poniendo en orden. Si tenemos más de seis niños, ocho niños, lo que podemos hacer es que podemos tener dos juegos del versículo y dividir a nuestros alumnos en dos grupos. Vamos repitiendo el versículo, ellos lo van poniendo en orden. El equipo ganador no solamente tiene que poner en orden las manos, sino también que todos juntos en coro van a repetir el versículo de memoria. Eso les va a ayudar a ellos a ayudarse unos a otros a aprender el versículo para que su grupo pueda ganar. La historia bíblica de este sábado nosotros lo podemos encontrar en Jeremías, el capítulo 18, en el versículo del 1 al 6. Aquí lo tenemos escrito en una vasija para poder leer con nuestros niños la parte de la historia bíblica del día de hoy. Para la aplicación de la historia de este sábado, es importante que nuestros niños sepan cómo la historia de hoy les ayuda a ellos para poder cambiar y mejorar su vida espiritual. Sabemos que Jesús es nuestro alfarero. Él está trabajando en nosotros, en nuestra vida para poder cambiarnos, para poder transformarnos. Nosotros podemos en nuestra clase tener un plato de arcilla que esté roto. Vamos a llevarle a nuestros niños. Yo aquí tengo la figura, ¿sí? Vamos a preguntarle a ellos si con este barro que está duro ellos pueden moldear algo. Ellos van a decir que no porque está muy duro, ¿verdad? Bien. Aquí yo tengo plastilina de diferentes colores que podemos darle a nuestros niños. Vamos a pedirles a ellos que ellos puedan moldear algo con esa plastilina. Ellos van a tratar de hacer, pero esta plastilina está dura. No es fácil poder hacer algo porque necesitamos mucho trabajo. Y también podemos darle Play-Doh. El Play-Doh o la masa que nosotros hemos hecho al empezar nuestra clase, se lo vamos a dar a ellos. Un pedazo a cada uno de la masa. Entonces, vamos a pedirle a ellos que ellos puedan moldear algo. Algo que ellos puedan hacer para que puedan ellos también compartir. Voy a tratar de moldear algo rápido para poder enseñarle a nuestros niños. Bueno, vamos a suponer que estoy haciendo una tacita. Entonces, vamos a hacerle la cita aquí. Nosotros también podemos practicar en casa, moldear algo para hacer junto con nuestros niños. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner la acita. Y estoy haciendo una tacita. Después que nuestros niños están moldeando algo, esto nos va a servir también para compartir. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar con nuestros niños. ¿Qué tipo de barro o de arcilla quieres en ellos? ¿Quieren ser una arcilla dura o quieren ser una arcilla suave? La suave es más fácil de modelar, ¿verdad? Ahora vamos a hacerle algunas preguntas. ¿Qué tipo de arcilla es más fácil? ¿La dura o la suave? ¿Con qué tipo de arcilla modelamos más rápido y más fácil? Otra pregunta podemos hacerle. Si tenías la arcilla dura, ¿es fácil trabajar? ¿Cómo te pareció la arcilla dura? Vamos también a preguntarles cómo les pareció a ellos la arcilla que es suave. Entonces, vamos a preguntarle a ellos. ¿En qué nos parecemos nosotros a la arcilla dura o en qué nos parecemos nosotros a la arcilla suave? Vamos a darle algunos ejemplos. Por ejemplo, a veces cuando nosotros somos tercos, no queremos obedecer a mami. Los niños quieren hacer siempre lo que ellos quieren. ¿A qué arcilla se parecen? Ah, se parecen a la arcilla dura. Ahora, ay, acá hay un niño testarudo. Uf, no, de todo le está poniendo peros. ¿A qué arcilla se parece? Ah, a la arcilla dura. Nosotros podemos preguntarle a nuestros niños si ellos se ven reflejados en estos ejemplos. Aquí hay una niña enojona. ¿Alguno de nuestros niños son enojones? Entonces, preguntémosle, ¿se enoja muy rápido por algo que les pasa? ¿A qué arcilla te pareces? ¿A la dura o a la suave? Vamos a ayudarles a ellos a pensar. Y también para que ellos puedan reflexionar. Ellos ya han trabajado con los dos tipos de arcilla. Entonces, ellos van a preferir ser una arcilla suave. Ahora, miren. Ah, este es un plato de arcilla. Aquí vemos una niña que es envidiosa o un niño envidioso. ¿Alguno de nuestros niños son envidiosos? ¿Alguna vez has querido lo que tiene la otra amiguita? Ah, vamos a preguntarle, ¿a qué tipo de arcilla perteneces? ¿A la dura o a la suave? Ah, una niña envidiosa pertenece a la arcilla dura. Y aquí tengo un niño que es mentiroso. Un niño que siempre le gusta mentir. ¿A qué arcilla se parece? A la arcilla dura. Vamos a preguntarle a nuestros niños. ¿Ellos mienten? Jesús quiere moldearnos, quiere transformar nuestra vida. Pero a veces nosotros somos como la arcilla dura, difícil de trabajar, porque nos gusta mentir. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser arcillas blandas, arcillas suaves, para que Dios pueda transformar nuestra vida? Ah, miren aquí, qué lindo cómo Dios trabaja en nosotros cuando nosotros oramos. Oramos. Cada día debemos, apenas nos levantamos, dar gracias a Dios por el nuevo día, y también pedirle que Dios me acompañe en ese día para poder hacer las cosas como a Él les gusta. Y de esta manera somos arcillas suaves, porque estamos viviendo ese día con Jesús. ¿Qué más podemos hacer para hacer arcillas suaves? Miren estos niños, aquí ellos están cantando. Cuando nuestros niños cantan, cuando cantan coritos de agradecimiento a Dios o del amor de Dios, el canto está preparando su corazón y su mente. Jesús está transformando, está trabajando en nosotros. Y somos una arcilla suave. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ah, miren, este niño está leyendo la Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, somos como una arcilla suave. Dios nos está moldeando. Dios está transformando nuestros pensamientos. Ahora somos niños que decimos la verdad. Somos niños que ayudamos porque Dios nos está transformando. Ah, aquí yo tengo otra figura. Y es una niña que estudia su Biblia, pero lo que ella aprende lo está contando a otras personas. Esto nos está permitiendo también ser una arcilla suave. Recordemos, Dios quiere modelar la vida de nuestros niños. Nuestros niños tienen que aprender a hacer arcillas suaves para que Dios pueda ayudarnos a cambiar nuestra vida y nuestros pensamientos. Vamos a repetir con nuestros niños juntos el mensaje de este sábado que dice, Dios me tiene en sus manos y me moldea. Espero que las ideas que he compartido con ustedes sean de gran bendición para sus niños. Que nuestros niños al terminar la clase se sientan seguros, cómodos y confiados en Dios. Y que ellos puedan permitir que Dios moldee su vida. Que ellos puedan permitir ser arcillas suaves en las manos de Dios. Si les gustó estas ideas, les invito a que nos dejen un like y puedan compartir con otras personas para que más familias, más maestras sean bendecidas en esta semana. Que Dios les bendiga.